Y antes de despedirnos queremos invitarlos a nuestros talleres de televisión dirigidos precisamente a reporteros, a periodistas profesionales, a estudiantes de periodismo y también a aquellas personas que tengan profesiones afines a la actividad periodística. Ahí está nuestro número de contactos, nuestros talleres teóricos, prácticos, así que están todos invitados. Nuestro grupo es limitado con los puestos del Hotel Ramada y el Parque Empresarial Colón. Lo esperamos. Bueno, veamos ahora qué nos ha preparado Mónica para nuestro final de impacto. Así es, José. Un sorprendente momento se registró en Tamaulipas, México, cuando un vehículo se estaba incendiando y segundos después se produce un impacto entre otros dos automotores. Todo esto ocurrió en el mismo lugar y en el mismo momento. Los detalles se los presentamos a continuación en nuestro final de impacto. Imágenes captan un sorprendente hecho en Tamaulipas, México, cuando el auto de un hombre comienza a incendiarse y posteriormente dos autos se impactan de frente, todo en el mismo lugar y en el mismo momento. Abajo está prendido, está prendido abajo. No manches. ¿Qué onda? ¡Ala, mecha! Estamos trabajando. Me da que me dé agua la chula. ¡Pinche madre, lo grabé! ¿Por andar viendo? ¡No manches! ¡Quiero grabar! ¡Ay, tiene un niño! Una joven grababa con su celular un incendio en un vehículo y capturó el instante en que dos automóviles chocaron. En el video se aprecia a la internauta grabando desde el interior de un automóvil que espera por el semáforo en verde. La joven graba un carro con el capó abierto del que sale humo y algunas llamaradas. Mientras un hombre intenta sofocar el fuego con su camiseta, se puede ver que más personas se acercan para intentar ayudar al dueño del vehículo. Mientras el hombre sigue luchando por apagar el fuego del carro, se ve el momento justo en que dos vehículos que transitaban sobre el cruce de la calle colisionan de manera estrepitosa. La joven compartió que las personas que sufrieron el accidente vehicular pronto fueron atendidas. Y en esta manera llegamos a la parte final de Alerta Roja. Amigos televidentes, como siempre, gracias por habernos acompañado. Que tengan una linda noche, que descanse. Dios mediante nos volveremos a encontrar mañana a partir de las 11 de la noche aquí en TC, donde permanentemente estamos en Alerta Roja. Adicciones que alcanse. ¡Gracias!